Bueno, vamos a ver hoy el primer libro de Samuel, hermano, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel 28, del versículo 3 al 25. Vamos a ver aquí a este personaje Saúl, el rey Saúl, que verdaderamente nos recuerda a nosotros. ¿Por qué? Odiaba, tenía miedos, era arrogante, era orgulloso. Eso se parece a nosotros. Esos somos los seres humanos. Pero ahora lo vemos ya en su locura máxima. Cuando ya había muerto Samuel, esto fue un golpe para Saúl, porque no es que amara a Samuel, este Saúl, pero se aferraba a él, porque era el ungido de Dios. Y por medio de Samuel, pues él creía que estaba vindicado, pero lo desechó Dios por desobediente. Entonces, este hombre, una vez que ya erradicó, siendo rey, a todos los adivinos y encantadores de la tierra, pues al parecer quedó una a la que fue a consultar. Pero yo hoy quiero darle otra lectura a este capítulo, hermano, que no es todo el capítulo, es nada más del 3 al 25, ¿no? Pues de hecho así es todo el capítulo. El enfoque que yo le quiero dar hoy es distinto, porque en esta ocasión David, perdón, Saúl, fue a consultar a la divina de Endor, a la pitoniza, pues, a la hechicera, pues. Así es, pitoniza, lo que quieras. Ok, ese no es el enfoque que le quiero dar, hermano, porque muchos de aquí no van con adivinos, ni van a ir a consultar a nadie. Pero el enfoque que le quiero dar es que esta mujer de Endor, esta divina de Endor, es la criatura vieja. Ese es el enfoque que hay que ver. O sea, esta pitoniza, esta hechicera, porque es lo que era, es la criatura vieja. Y si no estamos con Dios, todo el día estamos ahí consultándole, queramos o no, y más que consultándole, pues, haciendo lo que ella dice. Entonces, te pido que desde esa perspectiva leamos este capítulo, viendo a la divina de Endor como la criatura vieja. Aparte vamos a ver otros aspectos. Dice así, y Samuel había muerto, y todo Israel le había lamentado su muerte, y le habían sepultado en Ramá, de donde era él, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, como estaba prescrito que debía de ser en Levítico 20, 27, por ejemplo. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ok, hermano, pero resulta que el más grande encantador, hechicero y adivino está dentro de nosotros. Ok. Se juntaron, pues, los filisteos, enemigos de Israel. Para nosotros los filisteos es el pecado. Y cada una de sus manifestaciones. Y vinieron y acamparon en Zunem, y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Bueno, más que tener miedo, se dejó llevar por el miedo. Porque tú y yo sí que tenemos miedos, pero ya no nos dejamos arrastrar por el miedo. O sea, el miedo ahí está, pero sometido. Eso hace la diferencia. Aquí vemos a un débil, pusilánime, porque no era un espiritual. Cuando vio el grosor de sus enemigos, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no andaba con el Señor. Si hubiera andado con el Señor, hermano, ¿le hubieran dado miedo los filisteos? No. No. Entonces, ves, sin Dios, el miedo se apodera de nosotros. El miedo más pequeño, eh. Hasta el miedo a enfermarnos físicamente. Lo que le pasó a Pedro, hermano, que caminaba en la certeza, en la fe, pero luego vio, el miedo lo hundió. Perfecto. Vio David, perdón, insisto, con Saúl. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo y se turbó su corazón y su alma en gran manera. Bueno, llega el miedo, hermano. ¿Qué haces? Vas con Dios. No destapas una de whisky, ni te metes un cigarro de marihuana para calmarte, ni te vas a hacer deporte. Vas con Dios y cuéntale tu problema, que de todos modos él ya sabe y él va a restaurar tu alma. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, ni por Urim, ni por Tumim, ni por ningún medio de los legales. Porque se podía consultar, de acuerdo a la ley, por Urim y Tumim, a Dios. Pero, ¿por qué no le respondió Dios? Ya estaba desechado. Ahora, esto va para muchos y muchas que dicen, es que Dios no me responde, Dios no me hace caso, Dios no me contesta. ¿No? Hay mucha gente que dice eso. ¿Y por qué no les contesta Dios? Que sí les contesta, pero no ven, ni escuchan. Bueno, hermano, así es, porque además nada más pedimos para nuestro propio interés. Perfecto, entonces él ya había sido desechado y Dios no le contestó, porque todavía Saúl iba a ser una locura más. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y hermano, pues esto no solamente tiene relación con las adivinadoras y los adivinadores, también es preguntarle a los psicólogos, a los psiquiatras, es consultarle a los chamanes, es consultarle a los sabios en su propia opinión. A sus corazonadas. Así es, otros a sus corazonadas. Entonces no lo reduzcas nada más a ir a consultar a una hechicera, a una pitoniza, pero sobre todo entiende que esa mujer está dentro de ti. Es la criatura vieja. Es la criatura vieja, por favor, hermano. Que tenga espíritu de adivinación que hay este tipo de mujeres y de hombres, ¿verdad? Ya se murió, hermano, quedó su capa, quedó la capa de mercado, hermano. La van a subastar. Así es, hermano, la capa verde. Ok, hermano. Así es, hermano. Muy amado ese mercado, hermano. ¿Cómo no, hermano? Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Ya había echado fuera a todas estas, a todos estos, pero su desesperación transgredió, hermano, hasta eso. Y sus cabos le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, hermano. Y se disfrazó Saúl. Eso también lo podemos tomar para nosotros, como acá también se disfrazó en una ocasión. Porque, hermano, pues sin Dios vivimos en el disfraz, ¿verdad? Esto es una fiesta de disfraces. ¿Tú de qué andas disfrazado hoy? Yo de bueno. ¿Tú de qué? De trabajador, de decente. Hermano, quítate el disfraz. Desnúdate ante Dios, hermano, para que... Así es, hermano. Hoy estoy disfrazado de jefe de familia. Así es, hermano. Estoy disfrazado de servidor público. Ok, hermano. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer, claro, de noche, ¿verdad? En la oscuridad, hermano, a la hora de la... Que según dicen no ve Dios. Está oscuro, ahorita no ve Dios. Imagínate, hermano. Y se puso otros vestidos y se fue con estos dos hombres. Vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijer. Ahí está, otros van y le preguntan a la ouija, ¿verdad? Sesiones espiritistas, ouija, todo eso muy, muy, muy penado delante de Dios, muy peligroso. Pero, hermano, no lo reduzcas a este tipo de consultas porque la criatura vieja es eso. Así es, hermano. Y la mujer le dijo, eh, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor, o te juro por el Señor que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel, al profeta Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no tengas miedo, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Muy parecido a lo que vio Jacobo en su sueño. Nada más que vio ángeles, pero ángeles y dioses en ese contexto pueden ser sinónimos. Y él le dijo, ¿cuál es su forma o cuál es su apariencia? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Pero aquí tenemos que preguntarnos si realmente era Samuel o era un demonio disfrazado de Samuel. Bueno, yo personalmente me inclino a que no era Samuel, sino que era un demonio que tomó la apariencia de Samuel para engañar a David. Como así son engañados todas las personas que hacen este tipo de consultas y que también le consultan a su corazón y a su mente. Porque es lo mismo. Así es, hermano. Porque Samuel ya estaba ante la presencia de Dios, ¿entiendes? ¿Cómo lo iba a evocar una pitoniza? Por favor. Eso no lo puede hacer nadie. Sabemos que Samuel era de Dios, se fue con Dios. Su testimonio es íntegro hasta el último día de su vida. Por eso entonces Samuel dedujo que era Samuel por la apariencia, por la capa y por lo anciano. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Por eso es que también no tiene lógica que sea Samuel, ¿verdad? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. O sea, nada más por interés también, ¿verdad? No era que amara mucho a Samuel, sino que tenía miedo y quería una respuesta de un ser humano. Y llegó al grado, al desvarío de ir a una consulta con una médium. Ok, hermano. Bueno, entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Y qué dice la palabra? Que cualquiera que se haga amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así de sencillo. Entonces, hermano, tu amistad es con Dios, no con el mundo. Y el Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, a David. Como tú no lo obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek. ¿Te acuerdas lo que hizo, verdad? Dios, perdonó al rey Hagag, además de tomar botín. Y pues lo reprendió fuertemente Samuel, aun cuando él dijo, no solamente no he obedecido, sino que lo he hecho antes de que llegaras y ya sacrifiqué aquí a los holocaustos. Entonces fue reprendido. Y esto le costó, hermano, pues el reinado fue desechado. Por lo que hizo con los amalecitas, con el rey Hagag, principalmente, que se puso hasta a beber y a comer con él. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Por eso es que no tiene lógica que sea Samuel. Porque Saúl, hermano, si no se arrepintió, que todo indica que no se arrepintió, porque se suicidó, pues, ¿cómo iba a ir al mismo lugar que Samuel? Perfecto, hermano. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Bueno, pues, hermano, si no obedeces a Dios, tus enemigos se enseñarían de ti, los filisteos te van a gobernar. Pero si estás en juicio, te van a hacer los mandados, literalmente. Así. Pero por la gracia de Dios. No porque tú y yo seamos muy fuertes, ¿verdad? Muy bien, hermano. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, era un individuo aquí alto y fuerte, hermano. Era herculeano y sobre todo era grande en soberbia, en orgullo y en lujuria también, hermano. Y en tristeza, porque seguido se deprimía, al grado que, pues, tenía que venir el joven David a tocarle el arpa. Como muchos que están deprimidos, ¿y qué hacen? Ponte un poco de música, ¿no? Sí, la musicoterapia. Así es, la musicoterapia y otros, la risoterapia también. Hay risoterapia. Ríete todo el día. Para que usted se alegre. Bueno, ok, hermano. Cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Gran miedo, hermano, porque le dijo, mañana te mueres. Y estaba sin fuerzas. Bueno, ¿qué haces cuando estás débil? Y, pues, hermano, así es, si estás débil espiritualmente a estudiar, y si estás débil cansado, pues, duérmete un rato y ya, eso es todo, punto. Ok, hermano. En todo aquel día y aquella noche no había comido pan, hermano, estaba deprimido. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado, en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz. Y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Ahora te ruego que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Bueno, pues, qué bueno por Saúl y los dos hombres, pero esto es espiritual para nosotros. Si estás debilitado, hermano, come y bebe para que puedas, hermano, pues, recobrar la fuerza espiritual y seguir el camino a la acción celestial. Y él rehusó, se puso ahí de digno, ¿verdad? Diciendo, no comeré la necedad. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer y terminó obedeciendo. Se levantó, pues, del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego. Y tomó harina y lo amasó y coció de ella panes sin levadura. Esta es la palabra. Pan sin levadura. Pan ácimo. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Pero, pues, se cumplió. Saúl murió junto con sus hijos. Aunque Jonathan era distinto, ¿eh? Este hijo sí salió bueno.